Sí, ha sido un proceso de muchas maneras, tanto físico como mental, como momento. Al final, durante toda mi carrera han sido muchos altibajos, llegué a la NBA con mucha confianza, me rompí la rodilla el primer año, el tercer año también o cuarto año tuve una operación de tobillo, después problemas personales. Llega un momento donde tu cabeza te da mucho que pensar y ves que tienes 15, 20 años empiezan el baloncesto y el baloncesto lo es todo, pero van pasando los años y ves que hay más allá. Y bueno, cuando llega un momento donde encuentro yo personalmente que estoy madurando, que veo que no es la fin del mundo perder un partido, pero tampoco es el éxtasis ganar uno. Al final, las emociones se tienen que controlar, tienes que aprovecharlas, pero tienes que controlarlas. Y llega un momento que creo que es mi paso, pues Utah también fue muy importante en mi evolución con Quinn Snyder. Y después, por supuesto, el verano del 2019, que fue el de consolidarme como una gran estrella en ese sentido con la selección, después de muchos años, no estando en la sombra, pero ayudando a muchos jugadores a brillar individualmente. Y ha sido un proceso más largo de que igual la gente esperaba, pero al final cada uno tiene su camino y cada uno tiene que aprender que no tiene que depender de lo que piensan los demás, sino lo que uno realmente cree y piensa. Hay muchas veces que una palabra tiene mucha fuerza y se te queda en tu mente y puede afectar muchísimo. Y creo que saber gestionar eso, saber que mentalmente es un proceso diario, no es un proceso de un día. Así que no hay un momento exacto que diga ese, pero ha sido la evolución como jugador y ahora ha llegado el momento de mucha confianza.